¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Viernes 25 de marzo! ¡Con mucho ánimo, señor! ¡Con mucho ánimo! ¡Oye, todo el mundo llegó a la oficina! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo están? Cuando generalmente llegan... ¿Qué pasó? ¡Qué pedo! ¡Oye, era una cosa! 25 de marzo dirías... Bueno, pues será porque es viernes... No, para todos aquellos que no estén ahorita jetones y que hayan tenido la decencia de poner un despertador para ver este programa, les aviso que a partir de hoy, acabando a las ocho y media, ¡nos vamos de vacaciones! Regresaremos... O sea, todo está calculado para regresar. ¡El 11 de abril! Como un favor muy especial, les pido que... que les avisen a los que ahorita están... están tirando la baba, para que el lunes no vayan a empezar con chismes de que ya nos corrieron, o que... o que ando perdido en el alcohol, y que no me encuentran, o que... o que... o... o que me atacó un oso en el bosque... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira el payaso Revenant! O que me candidatearon para el constituyente de la Ciudad de México y no puedo estar en los medios... ¡Una vez aclarado el punto, chamacos! ¡Esta es mi galería mañanera! ¡Órale! ¡Yo creo que es así, ambos! ¡Chabacos! ¡Honda la generación! ¡Sí! Yo creo que ya están en edad hasta de... pues de desconocerse en esos aspectos... ya están en edad de conocerse hasta bíblicamente... ¡Ja, ja, ja, ja! Estábamos hablando aquí de un asunto entre... entre personas mayores, entre personas de la tercera edad, no quisiera yo abundar... ¡Ya lo buscan para poderos actuar en un... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no, 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 no quiero yo... no quiero entrar yo en el tema, porque entonces hasta tendría que dar derecho de réplica, y sí tengo que hacer. Vean ustedes nada más mis chamacos aquí, en la galería de esta obra, que se llama Contralei Atenco. Hubo diputados locales del PRD en el Estado de México que votaron a favor de una ley que regula el uso de la fuerza pública allá en el Estado de México. La Dirigencia Nacional de los Amarillos, que encabeza Agustín Basave, 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 anunció que recurrirán a la corte para interponer una controversia para determinar si esa ley es o no constitucional. Además, Basave dijo que llamará a cuentas a sus diputados locales que dieron el sí a la ley promovida por el gobierno de Eruviel, que ocupa el cargo de... Ya saben ustedes que gobierna ahí el Estado de México. Para los opositores, esta ley, bautizada como la Ley Atenco, haciendo la referencia a la actuación de la policía estatal para reprimir a los habitantes de aquel municipio que se oponían a la construcción del agriopuerto. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, de ese tiempo, de esa reglamentación que viola los derechos humanos y criminaliza la protesta. En la ley, en esta que hasta los periodistas la votaron, se permite en casos extremos el uso de armas letales, armas de fuego. También el uso de esposas rígidas. Bueno, ¿qué les cuento a ustedes? Me refiero a la herramienta que usan para inmovilizarte, no a las esposas rígidas que con mucho gusto estamos saludando de parte de todos ustedes. Esposas semirrígidas, que pues sí, tenemos el gusto, gracias a Dios, candados para pulgares, uso de toletes, uso de bastones, también permite el uso de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes. Todo esto lo pueden hacer las fuerzas policíacas cuando una manifestación plantón o marcha les parezca ilegal o violenta. Pero no se indica con claridad cuándo y cómo una manifestación se convierte en ilegal. O sea, queda a bonito criterio de quién, ¿verdad? Exactamente. O sea, todo el criterio y la responsabilidad, ahorita vas a ver cómo recae en la policía nada más. En caso de abuso de fuerza, el gobernador y los alcaldes están en la ley eximidos de toda responsabilidad. O sea, ellos nunca van a ser culpables de nada. Si de pronto a alguien ahí en los mandos medios o por orden expresa de ahí arriba les pidieron que usaran el entendimiento para calificar algo de ilegal, se les pasa la mano y hay un muertito, ni los alcaldes ni el gobernador. Tampoco. Ni los alcaldes ni el gobernador. Hay los mandos medios, hay la carne de cañón, ¿no? Pero todos los responsables serán los mandos inmediatos en la tropa en todos esos casos. La oposición al gobierno de Ávila dice que la policía puede intervenir, ojo, en asambleas, reuniones o manifestaciones en lugares públicos. Eso violenta los derechos humanos. Esperemos que pronto y con toda la transparencia Agustín Basave le informe a los mexiquenses por qué sus diputados votaron a favor de una ley que en la Ciudad de México, por ejemplo, el perredismo a cosas así se ha opuesto no nada más por default, sino rabiosamente. ¿Cómo? ¿Cómo fue que los convenció el gobierno del Estado de México para votar a favor? ¿Habrá más recursos para la gestión por parte de los legisladores del PRD? ¿Quién cabildeó el apoyo del perredismo mexiquense a la ley Atenco? Algo, si les puedo asegurar, nunca nos lo van a decir. La historia reciente en el legislativo mexiquense no se arregla con el debate ni con el cabildeo político, sino, como decía el general Obregón, a puros cañonazos. ¡Eso! ¡Órale! ¡Hijo! Oigan, chamacos, aquí está otra obra en esta galería. Había que pasar por este tema. Si ustedes se acostumbran a leer el periódico, vean ustedes y parece que cada uno viene como con ocho hojas. Oigan, no hay nada. No hay absolutamente nada de información, aunque sabemos perfectamente que hay temas interesantes, hay temas importantes. Pero nadie está trabajando o parece que nadie está trabajando. Entonces, de pronto, te encuentras un periódico que generalmente hagan de cuenta que les toca así. Ahorita, así, a la mitad. Es así, a la mitad. Y creo que lo único que les ayudó a todos fue la triste, la lamentable muerte de Johan Cruyff, porque todo mundo habla de Johan Cruyff. Eso sí, qué buen timing para morirse de ese caballero. ¿Qué va? A propósito, ¿eh? A propósito, ¿a quién le estaba diciendo yo? No me acuerdo. Creo que a Ramiro. Creo que a Ramiro. Ayer, ayer, evidentemente, todos los espacios informativos, pues no tenían así. era o la pasión en Iztapalapa, que creo que la quisieron ver desde helicóptero, pero pues no, no es Las Vegas, mano. No es Las Vegas, entonces ahí, a ver, encontrando, a ver qué luz encontrabas en Iztapalapa. No, porque era la subida al cerro. Bueno, era nada más la pasión de Iztapalapa y Johan Cruyff. Y le estaba diciendo a Ramiro, oye, pasaron jugadas y jugadas, cientos de jugadas de Johan Cruyff. Perdón, eh, o sea, a lo mejor también la memoria se va borrando, pero, pero Cruyff no tenía, no tenía nada que pedirle ni a, ni a Maradona, ni a Messi, o sea, estaba en otro nivel ese carnal, eh. Tú lo viste, Nacho, viste los reportajes de, de Cruyff. Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, y Messi. Eso, eso son los cinco y lo demás que se formen si son tan amables. Así, eh. Mira, mira lo que hace la, la sedilidad. Todavía no sabe qué hacer para buscar un terrenito en Cuernavaca. ¿Eh? Lo pienso, pero no lo tengo. Fíjate, fíjate, dice Nacho, yo lo pienso, pero tengo la dignidad y no me atrevo a decirlo. Y, y qué bueno que, qué bueno que todavía tú tienes esa estatura de miras. O sea, esa cordura, aquí dice el staff, qué bueno que tienes esa cordura para decir, pues realmente los cinco chidos del fútbol mundial son estos, aunque de pronto sientas en tu corazón, en tu corazón amarillo, que de pronto te sale ese amor, pero qué bien lo controlas. Es como, es, ¿sabes qué? Cuando controlas así el corazón, es que todavía tienes un gran control de los esfínteres. además la miro que no se haga. De nuestra generación era Carlos Reynoso. De la, sí, de la generación, de la generación que estábamos hablando de nosotros. No, pero Carlos Reynoso era el crack. Carlos Reynoso era el crack de esa época. Eso, eso, eso sí te acuerdas, Reynoso, el chileno. Sí señor, el marido de Lupita D'Alessio. El que se casó una vez con Lupita D'Alessio, exactamente. ¿Ves cuál es tu mal gusto? O sea, no tienes por qué acordarte por esas cosas, sino por ejemplo el gol que le metió a la UDG, a los leones negros, este, ¿eh? Con el campeonato. Exactamente, con la piernita por atrás, ¿te acuerdas? Le tocó la dictadura chilena. Le tocó la dictadura chilena. Eso no fue al mundial porque era crisis. de la selección. Exactamente, pero fue, 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 oye, pero fue a un mundial, fue un mundial junto con Pata Bendita, ¿al de Alemania? Sí, ¿al de Alemania? Al de Alemania 74. Ya de salida. Exactamente, ya de salida les tocó ir en esa selección que no pudo hacer mucho, no pudo, no, no estaban en el apogeo, pero no pudieron haber, no pudieron ir antes por los problemas que hubo allá por la dictadura militar chilena. Bueno, chamacos, ¿por qué estábamos hablando de esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero es viernes y ya nos vamos. Es viernes y ya nos vamos. Por si andaban con el pendiente, se llama esta obra. Luego de, para que veas, sí, pero estábamos hablando de cómo la gente pierde las coordenadas de su propia vida. Luego de algunas semanas de que Francisco, el Papa argentino, se fue del país, hubo un mensaje de alguien a quien el imaginario personalizó como el receptor como el receptor de las palabras de Bergoglio, sumo pontífice, cuando dijo que hay quienes en la cúpula de la iglesia están cerca del poder y se comportan como príncipes. cuando dijo eso el Papa Francisco, ¿en quién pensaron todos? En Norberto. En Norberto. En la señora Marisa. ¿Eh? En el tío de la señora. En el tío de la señora Marisa. Norberto Rivera. Todo el mundo lo pensó. Hasta ayer. O sea, fíjate nada más cómo van cayendo los veintes, ¿no? Hasta ayer en su homilía Norberto Rivera, el tío de la señora Marisa, el arzobispo primado de México, dijo que para Francisco hay obediencia y respeto y la presunta enemistad entre él y el Papa no son más que rumores malintencionados. O sea, como si él pudiera estar al nivel de estar enemistado con el Papa, cabrón. O sea, porque ya es mucho lucimiento decir, oye, el Papa y yo estamos peleados, güey. Y dices, ay, cabrón, ¿no? Pues para que este... ¿Quién se va a pelear con el Papa, ¿no? O sea, ahí nos traemos, ahí nos traemos él y yo, ahí nos vamos a comer un pollito un día de esto, ¿no? ¿Eh? En la comunión nos vemos a ver si no le ando poniendo una pinche hostia, ¿no? A ver cuándo le ando escupiendo el incienso, dice. O sea, todavía tendrías un nivel cañón para decir, estamos enemistados el Papa y yo, ¿no? O sea, realmente lo único que pasó es que el Papa vino a México y le puso una cagotiza enfrente de todos. Eso fue lo que pasó. Hubo también mensaje para aquellos que han criticado la postura de muchos editoriales del semanario desde la fe en varios temas de la agenda pública. Les dijo Norberto que ese periódico es de la arquidiócesis y si no, del arzobispo y que la libertad de expresión está garantizada por sécula séculorum que quienes piensan que la iglesia es el arzobispo ya, ya se les paró él, ya se les paró, dijo. Y todo, cuando dijo, ya se les, ya ves cómo habla, ya se les paró y todo, ¡ay, cabrón! No, nos anda espiando, nos anda espiando, y ya, pero, pero, pero ya, como hizo la pausa ahí, yo creo, porque trago saliva, ya se les paró el reloj hace mucho tiempo, pues la libertad con que se expresan en el consejo episcopal, el consejo presbiterial y la asamblea diocesana no cambiará. Para algunos, la respuesta del cardenal Rivera, pues llega un poco tarde, llega, llega, llegó bien un poco tarde, pero fíjate todo lo que le llevó procesar primero la cagotiza, ¿no? Porque eso, eso sí es cierto, a cualquiera, no nada más a él, que llegue el papa del Vaticano y te ponga como chancla, pues sí, sí tardas en, en que te regrese el aire, ¿no? Y después, ¿en qué vas a contestar para que todos crean que no pasó nada y que realmente son amigos y que así se llevan, que se llevan pesado, ¿no? Pero si toman en cuenta los tiempos de la iglesia no son, no son los tiempos de los mortales. La contestación de Rivera Carrera llega en el momento preciso, pero para ellos. Oigan, ayer hubo sondeo. Ayer hubo sondeo del Grosinegi, la nueva forma de sondear. Les preguntamos, escogimos esta pregunta porque vimos que había mucho desaseo en cómo se estaban atacando algunos temas. Y estábamos viendo desde hace unos días, estábamos revisando que el gobierno empezó a mover sus peones en ciertas direcciones que no corresponden a ninguna sana realidad. Entonces, se nos ocurrió que este sondeo a lo mejor servía de algo para orientar a esas malas mentes que de pronto quieren distorsionar las cosas, sembrar mentiras, sembrar crueldades. Y preguntamos ayer en el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿qué le importa más al gobierno federal? Aquí están los resultados. Mira, ve, Juan José, para que después tengas de qué hablar. le preguntamos a la gente en el sondeo de ayer, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿qué le importa más al gobierno federal? Hubo en Twitter 11.305 votos. El primer lugar con 94 por ciento deshacerse del GIEI, 6 por ciento resolver el caso. Fíjense nada más los números de 11.305 votos en el Twitter. Ahora vamos al Facebook, donde preguntamos exactamente lo mismo. En el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿qué le importa más al gobierno federal? Hubo 12.393 votos que agradecemos sinceramente. con primer lugar con 95 por ciento deshacerse del GIEI, 5 por ciento restante resolver el caso. Estas fueron las respuestas del sondeo que ayer pusimos a su amable consideración y nosotros esperamos siendo Semana Santa que bajaran los votos considerablemente porque la gente se va, pero no, 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 estuvieron por arriba de los 20.000 votos, lo cual cualquier sondeo es una cifra bastante respetable y eso desde luego se los debemos a ustedes, bichamacos. ¡Órale! En debatidán, en la mesa polaca, Rafael Cardona, Ignacio Marván, Beatriz Pajés, que hoy no nos acompaña, Juan José, Rodríguez Prats, hablarán de los atentados en Bruselas, la ley Atenco, los 22 años de la muerte de Colosio, todos los temas que va a intentar Juan José, Rodríguez Prats tener en la mesa, todos los mismos temas que tanto Nacho como Rafael los evitarán, o sea, va a estar muy bien. ¡Órale!